Gracias por que volviste, muchas gracias Gracias por ver el video Canto que por ti lloro, sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Y vida sin tu presencia, no será vida Y yo no quiero vivirla, más sin tu amor Si quieres que yo me muera, vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú con abandonarme me das la muerte La gente que nos conoce, que pensará Si quieres que yo me muera, vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú con abandonarme me das la muerte La gente que nos conoce, que pensará Son tus ojos verde mar Dos gotitas de agua clara, pedacitos de cristal De verde luz que iluminan tu cara Náufraguen el verde mar Náufraguen el verde mar, luminoso de tus ojos Pero al fin podré encontrar Pero al fin podré encontrar La playa ardiente de tus labios rojos Ahí te va chiquitita Ahí te va chiquitita Son tus ojos verde mar Son tus ojos verde mar Dos gotitas de agua clara, pedacitos de cristal De verde luz que iluminan tu cara Náufraguen el verde mar, luminoso de tus ojos Pero al fin podré encontrar Pero al fin podré encontrar La playa ardiente de tus labios rojos Verde mirar es mi vivir Verde mirar es mi esperanza Náufraguen el verde mar, luminoso de tus ojos Pero al fin podré encontrar La playa ardiente de tus labios rojos Pero al fin podré encontrar La playa ardiente de tus labios rojos Para tus labios rojos Sin por mundo pode encontrar Ven darte動 commandero vitamina De las niñas Pero al fin podré encontrar Y yo voy a esperar Y yo voy a empezar En ese día En ese día La primera vez que te vi Me enamoré de ti Cuando te oí hablar Sentí el pulso acelerar Desde entonces seré ya Mi mayor necesidad La razón de mi vivir Mi remedio, mi agua y pan Dame tu mano y subamos Los dos hasta el cielo En un beso eterno Ven vamos nuestro mutuo aliento Viajemos a un tiempo Al paraíso terrenal Tú y yo solo chiquiteta Eres ya mi otra mitad Parte mía fundamental Complemento para ser Ya sumados un total Desde entonces seré ya Mi mayor necesidad La razón de mi vivir Mi remedio, mi agua y pan Dame tu mano y subamos Los dos hasta el cielo Los dos hasta el cielo En un beso eterno Ven vamos nuestro mutuo aliento Viajemos a un tiempo Al paraíso terrenal Al paraíso terrenal Al paraíso terrenal Dame tu mano y subamos Dame tu mano y subamos Los dos hasta el cielo En un beso eterno Ven vamos nuestro mutuo aliento Viajemos a un tiempo Al paraíso terrenal Al paraíso terrenal Al paraíso terrenal Ale otra vez Comatial 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 Ballera Por te Soy capaz de todo Porque te amo profundamente No existe nadie que te borre de mi alma Tú vivirás aquí en mi corazón por siempre Soy un inquieto soñador Que invita mil frases de amor Y no se mide para complacerte en todo Tú te mereces eso y más Y estoy dispuesto a mejorar Porque yo quiero hacer feliz a mi tesoro Por ti estoy hasta mi vida No dudes nunca de mi cariño No quiero ser jamás motivo de tu llanto Y todo el tiempo quiero estar solo contigo Soy un inquieto soñador Que invita mil frases de amor Y no se mide para complacerte en todo Tú te mereces eso y más Y estoy dispuesto a mejorar Porque yo quiero hacer feliz a mi tesoro Por ti soy capaz de todo Como le haré Como le haré Pa' que esa prieta me pueda corresponder Como le haré Como le haré Palabra que yo la quiero Y no sé qué hacer Pues ahora sí Pues ahora sí Pues ahora sí Me tocó la de perder Me dices que sí Ay luego que no Ay si me trae Pa' ya y pa' acá Él es por nada Quiere la ingrata Darme su amor Mi amiga Dame tu amor Esa prieta Nada más Me anda tanteando Y de mi amor Y de mi amor Ay nada más Se anda burlando Pues ahora sí Pues ahora sí Pues ahora sí Me tocó la de perder Me dices que sí Ay luego que no Ay si me traes Pa' ya y pa' acá Y ni por nada Quiere la ingrata Darme su amor Yo le soy fiel a las fieles Yo no niego Yo no niego que te quiero más Cada que salgo a probar otros besos Cuando regreso te quiero más Te quiero más Cada vez más Aunque se escuche repetitivo Te quiero más Si me das libertad Aunque me llamen El comodino El comodino El comodino Aunque me llamen El comodino La consecuencia de ser andariego Hace que muera por volver a ti Pues la conciencia es de mejor amigo Y me hace ver que vales por mí Te quiero más Cada vez más Aunque se escuche repetitivo Te quiero más Si me das libertad Aunque me llamen El comodino El comodino El comodino Aunque me llamen El comodino Mientras más libre estoy mija Más te quiero Más cierta Yo le soy fiel a la infidelidad Pero no te preocupes cariño Es que al no verte te valoro más Porque me muero por estar contigo Te quiero más Cada vez más Aunque se escuche repetitivo Te quiero más Si me das libertad Aunque me llamen El comodino El comodino El comodino Aunque me llamen En el comodero 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 En el comodero